Mi prisión, mi libertad Mi oscuridad y mi lucero Mezcla de brisa y tempestad Así te quiero Mi pasión, mi corazón Lluvia de mayo, sol de invierno ¿Qué me estás dando? ¿Qué tendrás? Tal vez encanto, veneno Amante del amor Quisiera ser la enredadera Que sube por tu piel de seda Dejerme tu pasión Amarte entera Amante del amor Mi placer y mi dolor Mi sensatez y mi locura Lo ha sido todo Amarte entera Amante del amor Amante del amor A fuego lento Yo te quisiera amar Amante del amor Quiero quererte Quiero quererte dulcemente Y beso a beso Hasta descerte Hoy poco a poco Profundamente Amante del amor Amén.